No te la sé que mucho No, no, no no ahora no 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 oye que no lo pongan no oye la culpa es tuya la culpa es tuya yo le abro la puerta porque ella me manda ella me manda es una hipócrita dimos mi cara oye bomboncito la bomboncito como que no le diga y como lo voy a decir oye a ti no te luces decirle bomboncito a que no le dice ella oye 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 terminamos oye 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 no ¿Qué necesitas? Ya venimos a la casa de Roboy, dice. ¿Qué no voy a venir? No, porque el cumpleaños de Nancy, el cumpleaños de Nancy, la famosa. Ahora, ¿quién de Roboy? No, es que usted no va a venir antes. Nancy, porque venga donde usted no tiene. ¿Qué venga donde usted no tiene? ¿A quién no tiene? ¿Usted tiene que venir cuando ella va? No, porque ella antes no va allí. ¿O tampoco? No. ¿Antonio, ella tiene el número tuyo en ese lugar? Sí, yo lo quiero. ¿Ella te ha llamado? No. No, 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 no. Venga, venga, Nancy. No, yo lo quiero. No, 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 no. ¿No, no, 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 no? No, no, no. No, no, no. Oye, dice los ojos, viejita. Yo no quiero una cosa. No, 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 no. ¿Nico macho? No, 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 no. Es bueno, es que le... Entonces, la foto que te lo mandaste a ti, ¿por qué yo se la regaló a macho? Yo no la hice. Ay, sí. ¿Por qué te hizo un video de que tú pasas no... Tú ahí que se la pasó? ¿Quién? Yo me eché el capote en la mitad de la bolsa. ¿Y el nombre de Nancy? Ay, sí, viejita, mira. ¿Nancy? Viejita, ¿verdad? Mira. Es una regala en la cadena de que... Mira, el número tuyo, mira. No. Ella quiere, pero yo... No. Ella me lo dio. No, yo sé que tú no le interesas, no. No. No, yo tengo esta cadena, pero él no le puede. No, no. No, no. Nancy, otras cosas. Tú te tienes que poner otra red, porque usted no es feo. Es que está mal el otro red. Por la quinta de él, entonces... Yo se lo voy a regalar. ¿Quién? 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 No, no se lo cojo a Nancy. No, no se lo cojo a Nancy. No, no se lo cojo. No, no, no se lo cojo a Nancy. No, no lo cojo a Nancy. ¿Cuándo? ¿Tú no lo viste en el vídeo? ¿Cuándo? ¿Tu no lo viste en el vídeo? Que Antonia apareció con... Si, si. Ya ella me preguntó por eso. Ya ella se lo hizo. Sí, que le dice a esta foto a él. Mira qué estaba marcando. Mira, mira. Déjame ver a Antonio. Ay, pues mire esa foto. La foto es... Eso, estoy enamorado. mira eso es lo que es una hipócrita y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 pero no 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 macho porque ya le gusta pero ella ya viene a contar y a traerle mandado a ella una traicionera y me consiguen mujeres y no 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 de 52 pulgadas 52 pulgadas mira una persona me llamó desde hace como un mes cuando supo que vamos a hacer la casa de nazis y me dijo mira yo trabajo como un asilo de ancianos allá y todos los viejitos son locos con nazis y han recaudado mil dólares para mandar eso a la nazis tú me avisas cuando vaya a comer yo te aviso y le avisé y jamás me volvió a hablar dice desde que tú me digas y jamás me volvió a hablar yo lo que estoy pensando que tal vez ese hombre si no es así tal vez hizo la coleta y ese quedó claro porque no me volvió a tirar eso estoy yo pensando atención a los ancianitos de nueva york no sé de qué parte de ella pero si le voy a decir no llegó nada si ustedes hicieron una coleta para que envíen a nazis eso no llegó para que se sepa que él prometió mil dólares yo incluso se lo dijo el hijo de nazis y se lo dije a la mamá mira hay una persona que van a enviar mil dólares para la construcción de la casa todavía estamos esperando yo digo esto que fue tal vez él la hizo y se quedó con eso es lo que yo estoy pensando si no es así yo misma veo gente que le pone a nazis te voy a mandar esto o te voy a traer esto muchísima o mucha gente que dice ah que roberto se está aprovechando de lo que le dan a nazis para él como para él sacar de beneficio a nazis eso sí y si fuera así nazis no estuviera como está porque nazis está diferente está gorda que no se vaya antonio se va antonio dile que no se vaya que se vaya no importa se vaya que se vaya para que tú estás siendo aquí nazis oye si eso estuviera sacando beneficio de lo que no yo no creo eso precisamente la gente te dan no yo no creo eso yo creo que no tienes esa necesidad no porque yo no creo no porque yo no creo y de esta mujer que te muere cada vez que te dan dinero yo veo que él te dice nazis te mandaron tanto nazis te han tomado a ti tú sabes yo veo que él siempre te coja comida siempre lleva a supermercados que te lleva pero esta te he dicho estamos allá no te es una momia son gente malas mira para yo ya conocer tú eres quien tú eres ahora sabes por qué pues Roberto porque él fue que subió el primer video la gente le gustó hay gente también que se quieren aprovechar de los videos que suben los videos como que son ellos que lo hacen y ganando los likes ganan dinero porque Facebook y Youtube les paga a ellos por los likes que le dan después que pasan de una cierta cantidad y ellos se aprovechan aquí están en el nombre de Roberto y se graban los videos yo he reportado pues a ver videos robados mira esta mujer me llamó yo le digo ¿sabes lo que pasa? ay yo quiero ir con la mamá con Juno y Juno lo coge y después yo le pido y le pido un ratito ¿qué es lo que estamos viendo? yo le digo ¿sabes lo que pasa? dime y a ver yo le tiro y se le da pero mira hubo una una ironisa Jiménez lo voy a decir públicamente ella Nancy comía en una casa en una señora que tiene un comedor y ella dijo yo me comprometo a pagar la comida de Nancy comida, desayuno y cena la cuenta llegó a dos mil y pico de pesos yo te llamé suerte que una persona vino aquí y me dijo vea pague esa cuenta y la pagué yo te llamé yo te llamé y me pregunté si ella lo debía o que si ella iba a seguir comiendo y que yo te dije que no o sea que yo hubiese querido quedarme con ese dinero yo te digo no, no, no exactamente ella va a seguir comiendo allá y no no lo hubiese mandado a seguir comiendo allá y te coges exactamente mira una señora espérate, espérate una señora también me llamó y le mandó a ella cinco mil pesos a ella y cinco mil pesos para mí dice ella mira cómprale hazle una comprita a Nancy y le dice la compra ella me dijo cualquier cosa que tú necesites que Nancy necesites tú me avisas pero Nancy necesita ¿cómo yo voy a tener el atrevimiento de llamar a mí la Nancy necesita esto? no porque ella va a pensar que para mí yo no lo hago que lo diga Nancy y aún Nancy no lo dice Nancy no pide no pide entonces pero yo no le hago caso a la gente porque yo siempre he dicho que de cien hablan hablan dos más de mil yo me llevo de los noventa y ocho olvídate y consciente yo que tú subes muchos videos o que lo subes muy largo ajá como quiera por eso yo te digo no lean los comentarios mejor ignorarlos eso estoy haciendo porque cuando tú lo ignoras tú no sabes lo que dicen exactamente tú lo haces a la forma ya que tú lo que tú como que tú a mí me gustan los videos largo de Nancy sí y yo veo los comentarios de las personas que dicen ay mientras más largo mejor sí y hay gente que dicen ay que yo estaba esperando que subieran el video de Nancy y no lo han subido ajá yo misma desde las siete de la mañana ando buscando los videos si las siete tú sabes yo tengo la campanita que me avisa sí, sí, sí pero como quiera me meto yo digo será que no me aviso ahora y como quiera entro a buscar pero mira, mira Nancy le dice feo al moreno sí y entonces hubo una que dijo que no me está gustando lo de Nancy porque Nancy ofende al moreno ellos tienen que saber que Nancy es una niña sí y que Nancy es inocente Nancy dice cualquier cosa y no es de verdad o sea ella lo dice inocentemente eso lo digo a él entonces yo no entiendo mira me dicen que a Nancy que no se mesa tanto que yo voy a dejar de ver a Nancy porque se mesa demasiado ay Nancy déjala que se mesa me tienen loco entonces yo no encuentro que hacer no lo voy a leer no voy a leer comentarios no no le hagas caso a la gente tú sabes que dice que tú te estás beneficiando de eso porque tú sabes y yo sabes que tú no lo estás haciendo y ella también porque la gente ha visto el cambio en ella tú sabes o sea si tú te llevas a las personas las personas nunca están muy contentas siempre siempre hay uno envidioso o un mala fe que como que se molesta o que no le gustan los videos de Nancy porque quizás le hacen bullying le hacen molestar que la molesta mucho cuando no la molesta ay que ese video estaba bonito como que estaba triste como que Nancy no habló tú sabes como que siempre siempre oye ellos siempre le van a hacer yo creo no puedo decirlo en público lo que lo voy a decir mira cuando yo como yo trato a Nancy es difícil que la trate mira yo le traigo su habichuela con dulce de tarde yo le traigo su cosita a ella si yo fuera a publicar todo lo que yo hago que su soda que su mata india entonces y la gente como quiera como quiera la gente mala yo trato a Nancy siempre estoy pendiente de eso y aquí hasta fuera de cámara Nancy que tú quieres te compro algo voy le compro pero la gente piensa que tú lo haces en cámara para que la gente lo vea exactamente y mira hay personas que le traen regalos a Nancy y hay gente que dice no yo no quiero que salen en cámara yo no quiero que lo graben entonces ay que presentan los regalos de Nancy porque porque no lo presentan que cuando tú viniste a Nueva York ay porque tú no presentaste lo que le mandaron a Nancy ajá también también Nancy puede saber el fundón que ella ella llevó había personas que fueron allá donde yo estaba hospedado y llevaron sábana y yo le dije no cabe no cabe cuando usted venga a Dominicana o guárdalo para cuando yo regrese y hubo una que dijo que yo fui a buscar dólares a Nueva York yo fui a llevar cuando yo fui a llevar a vender los polochés tú te hiciste típico oye yo hice ya 600 dólares y de vuelo yo gaste casi 700 y que yo fui a buscar dólares como que yo fui a llevar yo llevé 100 mil polochés para yo hacerme todo sí pero como quiera yo no tranquilo la gente nunca se entiende no te llevan a la gente es mejor que no leas los comentarios que hay que hay que no salgan los comentarios que no salgan los videos que hay que salgan los videos que es mejor que no hagan los videos en vivo que es mejor que lo hagan en vivo que es mejor que lo hagan una vez al día que es mejor que lo hagan dos veces al día todo es verdad o sea no lo leas porque si tú no lo lees tú lo vas a hacer como tú antes lo hacías yo a veces me he puesto me siento incómodo así y yo digo no voy a hacer videos pero entonces y nosotros entonces lo estamos esperando exactamente pero yo me voy a hacer los videos pero yo me voy a ir mirando él te puede decir que cuando yo le mandé eso yo no pensaba venir yo no pensaba venir yo te dije voy en mayo voy en mayo y yo le dije a mi favor llévalo esto a nada y llévalo en la televisión y me dijo ok yo se lo voy a llevar después ok de un pronto dijimos vamos para Santo Domingo y dije ok no se lo llevo yo se lo quiero llevar y ahí está y la gente una estúpida porque yo la gente estúpida yo te la contesté para atrás me relajé no debía hacerlo ella me dijo ok cuando le lleve la televisión quiero verla eso hay que verlo y yo no te preocupes mi amor cuando yo ofrezco yo cumplo hay gente que ofrecen porque yo me acuerdo que cuando te ofrecieron la cama todo el mundo cuando Roberto dijo a ver que le van a comprar la cama a Nancy mucha gente dijeron que iban a poner algo para comprar la cama después nadie aparecía para comprar la cama yo le llamé yo le llamé Roberto Roberto cuánto le falta para el colchón de detenante pero tú sabes uno no lo hace para complacer al público uno lo hace por ti porque yo no te tengo cariño aunque no te conocía yo también tengo cariño porque yo sé que tú eres una persona limpia de corazón tú sabes ya me gusta cuando tú dices Roberto no los domingos ya te lo dice que los domingos ya no salven porque los domingos son para Dios porque ella es vaga ella es vaga no 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 ella no es vaga ella le dedica también tiempo a Dios porque por Dios Roberto llegó tú sabes aunque tú lo molestas mucho y le da su palo lo aruña y cosas ella me ha dado golpes mucho que dijo que te iba a poner en querer y cosas yo no voy de acuerdo con eso tampoco él tú sabes ha hecho muchas cosas bueno y la gente también se le molesta es un mala fe pero yo 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 me quedé yo le cogí y me encariñé con Nancy porque yo tenía mi mamá yo tenía mi mamá pero entonces no me dieron un cariño que se yo yo tampoco sé transmitir solo a un hijo mío porque es que yo no lo recibí yo entiendo y entonces yo siento ese gran cariño ese gran amor por Nancy que yo a veces no la veo y me hace falta no yo expuse en uno de los comentarios yo sé que tú no lo leí yo expuse yo sé que un día si Nancy se le va a roberto como que se le fue a la mitad como que tú quedaste como vacío como que la mitad porque tú te acostumbraste y es verdad a que ella te moleste a que tú la moleste a ella a que ella venga y se refunfuñe o te venga a levantar de madrugada tú sabes eso te hace falta o que ella se te tira en la cama o en la televisión cuando yo no la veo yo voy a su casa o tú ves ya iba a tu casa pero vive criticando también que dice que tú le hiciste el jugo malo que dice que tú hiciste el jugo de la llave que dice que el jugo malo el jugo malo dice que el jugo malo también que te desacariste se acariste a que edita también pero nada si no vamos a hacer un jugo de arenque a ella para verla subiéndose por la pared como la mujer araña no se lo merece ella tú no sabes hacerlo tú no sabes hacerlo vamos a hacerlo viejita tú ves tú ves como tú eres es una visita que tú tienes yo no quiero Sancojo porque tú sabes que Sancojo hay muchas cosas que hay que estar viejita viejita mira viejita va a verla subiendo por la pared dime yo al toque no me lo haga pero dime qué hacen los creyentes ella quiere saber viejita no y por qué tú le dijiste a Roberto que tú le tienes pena que se prepara que se prepara que se prepare a dios Ay, mamáela, que si se bebe, si se come ese loco de arena. Ella que se estuve para allá. Ay, ¿por qué? ¿Está me quemando? ¿Puedo parir? ¿Y por qué, viejita? ¿Por qué? Pues esto son cosas mías. Bueno, mentira, esto no pasa. ¿Cómo que no pasa? Esto es boas mario. Pero tú dijiste que tú tenías mario tuyo y que tú sabías. No, pero yo no enseñaba eso. ¿Tú lo que hacías? Es una hipócrita, nazi. Que no, hipócrita, no, yo no enseñaba eso. Ah, Roberto. Esto es ahora que esto. ¿Por qué tú dijiste que esto lo hiciera después que Annie no estuviera aquí? No, yo fui a coberna. ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres, mentelo? No, pues algo haces. Lo que le haré es que ella no quiere problemas. No, yo no lo haces. ¿Por algo es? No, yo nunca escuché nada. ¿Tú lo haces? Pero tú dijiste y dijo, ¿Qué, viejita, lo que vamos a hacer, tú lo vas a hacer cuando antes? Yo, yo no. ¿Y por qué no, nazi? ¿Por qué no? ¿No quieres problemas? ¿Pero con quién? ¿Con Roberto? Con Roberto, tú no quieres. Bueno. No, no. Por algo no quiere ella sentirlo creada. ¿Y qué cuando tú estés solo? Señores, lo voy a presentar en un minuto. Ahora lo voy a presentar en unos segundos del televisor que le trajeron a Nancy. Déjame mostrarlo. Miren, el televisor. Ese es el televisor de Nancy. Miren. 52 pulgadas. Como ella lo había prometido, la amiga. Ahí está. Ya lo sabe. Ahí. Ahí. Ahí es. Y vamos para la playa domingos. Tú, mamá, tú tienes que ponerlo. Porque como tú no te trajes el televisor. Me dice, parece a ti, mira. ¿Qué tú dices? ¿Qué me lo vas a poner? 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 ¿Cómo te puse? ¿Cómo tú estás? ¿Qué me lo vas a poner? Yo traje agua. Yo te traje este cordoncito, Nancy. ¿Qué me lo vas a poner? Se salvó macho. Y el zorro. Sí, el zorro. ¿Y el zorro? ¿Cómo conozco el zorro? ¿Cómo conozco el zorro? ¿Cómo conozco el zorro? ¿Cómo conozco el zorro? ¿Cómo se puso ella cuando él la llamó y se le cayó la llamada? Yo no estaba ahí, que ella se encojonó contigo. Y entonces, creo que está... Pinta el labio, oye. No te hagas caso, Roberto. Si tú lo tienes aquí, esas son cosas de mujeres. ¿Tú sabes? Yo voy a allá a pintarle. ¿Y yo quiero? ¿Y yo voy a allá a pintarle? No, no te hagas de pintarle. No, no te hagas de pintarle. No, no te hagas de pintarle. Se te va a acabar de pintarle con un marcador. No. Mira los calizos. Tú dijiste que tenían despegado. Mira, viejita. Sí, yo te lo amo. Gracias, chita, mami. Este pinta labio, amén. Este pinta labio. Ponte lo que Roberto no sabe nada. Yo te voy a pintarle, viejita. Ven, a ver cómo vamos a... Mira, yo vengo. A ver cómo te quedas, viejita. No. ¿Por qué tú eres así? ¡Ay, me tienes en coche, mujer! ¡Ay, Dios! ¿Cuántas cosas que tú no tienes en iguna? ¡Dios mío! Mira todo lo que hay que traje de mí. Gracias, mi mi hija. Viejita. ¿Tú qué hagas uno, a mí? A mí, dame uno, viejita. Dame uno. ¿Tú qué? ¿Tú, tú, a mí? Oye, viejita. ¿El bombón? ¿El bombón? Oye, bombóncito. Que no me digas así, que la mujer me está lichando así. Yo voy a hacer... Yo voy a hacer... Yo voy a hacer coger chulay. ¿Qué es lo que tú tienes? Que te escucho como ronca. Tú estabas voceando anoche. Eso es caravaneando que ella estaba seguro con los políticos. Tú estabas caravaneando de viejita. Venga, yo pinta este. Ella está como ronca. ¿Qué tú tienes, viejita? Ay, me... Ella... Yo le dije una blusa, no te preocupaba. Vamos a ver con él, con él te traigan el control. Yo no me traigo el control. Hasta el control del televisor. Y se me miraron la tanga. Ay, no me traigo el control. No me traigo el control. Ay, no. Nancy, mira, yo no sé. Yo no sé si tú teniste esquera. Ay, viejita. Yo lo veo un poquito grande para ti, mira. ¿Qué tú decías, viejita? Yo lo veo. Vamos a medírselo. Dame, dame, viejita. Prétame los pies. Tú no tienes el psicótico ahí. No, ahí sí tiene psicótico. Déjatelo, mira. Ay, Nancy, ay, Nancy. Yo me voy a bañar. No, 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 ay, no. ¿Cuándo? Ve a tener. Te acabo de bañar, ¿verdad que sí? Ay, no, lo veo. No, no, no. Ay, no. Porza, no deja. Como no le sirven, no, no. Como no le sirven, lo tenía a Nancy. Mira lo que vamos a hacer. Lo ponemos y la parte que le sobra, le echamos un chín de cemento. Sí, viejita, para que te queden juntos. Ahorita, ¿qué? Yo creo que Nancy hasta tiene algo, porque ahí ya está pasando algo. Déjame.